Y los especialistas recomiendan a las mujeres realizarse de manera periódica el examen de mamas y útero para evitar el cáncer. En tal sentido, el personal del Sistema Público de Salud se capacita también de manera periódica para atender mejor a los pacientes. Recordaron que los exámenes para evitar esta enfermedad son gratis en todas las unidades de salud del país. Escuchemos. Crónica TN8 Nosotros lo que hacemos en nuestras unidades de salud que es darle la consejería a las mujeres sobre la prevención del cáncer de mamas y cáncer de útero. Y que lo hacemos a través de la consejería de autoexamen de mamas y la realización de su papá Nicolau, pues que los ofertamos en todas las unidades de salud y hacemos hincapié en todas las consultas y atenciones médicas y de enfermería que realizamos sobre la realización de este examen. Dirigida a los trabajadores de la salud, médicos ginecostétricos, médicos generales y personal que atiende a las mujeres para actualizar la forma en que se realizan estos exámenes. Es importante que toda mujer que ha iniciado su vida sexual activa se chequee, se revise sus mamas. Para esto pues el personal se está entrenando para que después enseñarle a la mujer cómo examinarse sus pechos. Igualmente es importante que se realice su examen de papá Nicolau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!